¿Qué tal amigos de Tijuana Pro Wrestling? Pues estamos aquí en la Expo Lucha 2019 Pues estamos ahora sí que contentos Hemos encontrado de todo, luchadores, figuras de acción Y un fin de cosas Pero a mí ahorita lo que me llamó la atención es Estas figuras Pero antes que nada ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Orlando Castellar Soy el representante de Buzzfire Studio La compañía que está haciendo las figuras de acción Para Mass Republic Legends de Lucha 2019 Platícanos un poquito ¿Qué cosita en las figuras de acción? ¿Cuándo salen? Echale, échale, porque aquí la gente va a querer saber Y las va a querer comprar Bueno, si pasas por aquí a mirar rapidito Te voy a dar una Para que pueda ver rapidito Porque lo tenemos tapado ya que van a venir a verlo Y queremos que se lleven la sorpresa Pero lo voy a destapar rapidito Para que ustedes lo puedan ver Esto es rapidito Ok, ahí tenemos Phoenix Qué sorpresa Nada más ¿Es que consiste la figura? Entonces, pues mira Vamos a hacer Legends de Lucha Libre Vamos a hacer bastantes de ellos Ahora mismo hoy estamos anunciando Los próximos primeros seis que se van a hacer Entonces, son una figura de acción de seis pulgadas Son súper articuladas Van a tener como 30 articulaciones Se mueven y hacen cualquier posición de lucha libre que quieras hacer Tenemos ahora Estamos tratando de sacarla para el verano del 2020 Ya para eso de junio Estamos tratando de hacer pre-venta para octubre de este año Si nos dan el permiso Entonces, sí se pueden conectar a BuzzFiveStudios.com O BuzzFiveStudios en Facebook, en Instagram y en YouTube Y ahí pueden saber cuándo van a ser disponibles para ordenarlas Entonces, vamos a traer las primeras dos Que se van a sacar Por supuesto, es la que vieron ya Ray Pérez Y resulta que no puede andar solo, ¿no? Pues entonces se va a hacer la de Penta De Lucha Brothers So, esos son los primeros dos Que se van a hacer para salir en junio Después de eso, venimos con las otras La Ola 2 Ese va a ser Vamos a irnos un poquito Antiguo, retro A lo que son las leyendas Y entonces, pues vamos a traer la cuna Pero cuando tenía la careta, la máscara ¿La máscara? Entonces ¿Tenía ese cuerpo impresionante? Sí, sí ¿Cuándo llegó a la arena a México? Así mismo Ok Entonces, pues la segunda de esa ola Va a ser Lady Maravilla Ah, perfecto Una belleza actual Seguro En la lucha libre Entonces, la ola número 3 Ah, ok Ya viene, sí Ya viene Tiniebla Jr. Y Laredo Kiko Esos son los primeros seis Que se van a hacer Tenemos planes para más Pero no se van a decir los nombres todavía Sorpresa Esto se va despacito Es como la comida Poquito a poquito Y aquí la saboreando Para que la gente diga Quiero más Quiero más Esto no se puede hacer Así Lento Bien hecho Y el proceso El proceso es Bastante Detallado Y es mucho Ya que se están haciendo Específicamente Para su estilo de cuerpo Su estilo de cuerpo Y pues no se puede Coger cualquier cuerpo Y ponerle una cabeza Y decir Este es esta persona Hay que Dependiendo Cómo son ellos Del largo Del alto Lo musculoso Pues hay que diseñar La figura completa Para ellos Pero queramos Que cuando tú Lo pongas todos juntos Tú veas la diferencia De cuerpo Y sea igual Como si veas Una foto De vida real Todos van a tener Su altura Todos van a tener Como son Rácticamente Lo que se está haciendo Lo que muchos hacen Es escanearnos A ellos Para poder hacer Una similitud exacta De ellos Del cuerpo Máscara Pocuajes Todo Nosotros tenemos Gracias a Dios Contamos con un talento Increíble BuzzFight Studios Todos sus integrantes Del equipo Trabajaron Con Hasbro Haciendo juguetes Para lo que es Star Wars Lo que es Gio Y Transformers Tienen una experiencia Súper grande Y entonces Pues Ya todos Ellos hacen Todo en la casa Detallado Lo que es el diseño Los dibujos Las esculturas Hacer Todo Y lo más importante De ellos Es la diversión Ellos hacen Los juguetes Como si ellos Fueran niños Jugando Y lo que ellos Quieren es Si tú estás jugando ¿Qué tú quieres? Por ejemplo Por los de lucha Pues tú quieres Esa mesa Que puedes romper ¿No? Esa silla Y todo eso viene A ver ¿Pero tienes muestras? Sí, pero No tengo muestras Pero te enseño Cómo se van a ver Se pasa por aquí Mira Vamos a ver Aquí tenemos Lo que son Los kits Que van a tener Todo Tienen el alambre El joyal del perro La cadena Tienen la silla La mesa Van a traer todo Y esos son Kits que se pueden comprar Separado O sea Que vas a tener Efectivamente Un set de lucha extrema Un set de diversión total Para aquellos que son Más que espectraláticos De la lucha Y es todo A un nivel De calidad De coleccionista Porque tienen Súper detallados Todo Y como ya dije 30 articulaciones Muy pocos juguetos Y ya tienen 30 puntos de articulación Se le mueve todo O sea que esto va a estar Más que divertido Va a estar emocionante Y Pues creo que eso Hay que esperar Que pase el tiempo rápido Para poderlos comprar Para poderlos adquirir ¿Se va a poder comprar en línea? Sí Se puede comprar en línea BuzzFight.com Y BuzzFightStore.com Y entonces Ya pensamos que Para octubre Pueden hacer las precompras Para cuando lleguen En junio Ya tienen sentido separado Ya seguro Ya si lo compras Ya seguro Entonces Viene mucho más No solamente lo que te dije Por ejemplo Mira Van a poder Comprar Máscaras Son como de unas Tres pulgadas De grande Y ahí puedes coleccionar Tus máscaras Pero van a ser secretas Eso no sabe Cuánto te toca Cuando lo compras Y entonces pues Si te fijas Aquí están Las posibilidades Está desde un Penta Phoenix Quinieblas Conan Super Astro Leyenda Jefe Paisano Y el Maestro Solar De todas puede ser Que el destoque No sabe cuál Y vienen otras cosas más También van a venir unos Que son Un poquito así Estilo Pequeñitos Deñanitos Grandes Y Que son así como Musculosos Y esos van a ser Unas tres pulgadas Pero son deformados Con los pies más grandes La cabeza grande Y Por supuesto Ya tenemos ahí Que posiblemente Solar Es uno de ellos Está excelente O sea Más que el Republic Leyes Medio Conducha Libre Está pensando Para todo tipo de fluido Todo tipo de Sí Y hacer algo que digas Yo lo quiero Esa es la intención Que digas Yo quiero esto para Navidad No, yo lo quiero todos los días También ¿Por qué no? Oye Está genial Todo esto Está maravilloso Pues por así Amigos Hay que estar pendientes Hay que meternos A las Númeras sociales De Busby Studios Para poder adquirir Y estar informados Y estar pendientes De las páginas A todo Para que sepan Cuando comprar Cuando adquirir Para tener una colección En Lidia No, no Y es la primera vez Que se hacen Los Leyes De Lucha Libre De esta manera A este nivel De De Articulación Y a este nivel De detalle Van a ser buenísimos Y vienen muchas cosas más Y si les gusta O tal es mucho Quien sabe Si algún día Nos den un ring O sea Un ring O sea También Que pueda rebotar Que tenga el sistema hidráulico Estamos hablando De que Se van a volver locos Con todo esto Eso es lo que nosotros Hacemos Nos gusta Somos súper súper Fanáticos De los juguetes Y Nos divertimos Jugar con ellos Y queremos que todo el mundo Se divierta De la manera que les gusta Especialmente Cuando viene a Lucha Tenemos todos Esos accesorios Para hacerlo Casi real Y entonces Es la mejor manera De poder jugar No tienes que inventarte nada Te lo vamos a dar todo Oye Pero yo por lo que veo Con esto Lo único que van a provocar Es que uno no duerma Por estar jugando con esto O sea No me dejan Más que en otra opción Más que Ir desde el lado Porque soy divertido Con mis figuras de acción Eso es lo que me están dando a entender O meterte en problemas Con la vieja Porque vas a gastar Todo el dinero Pues me voy a quedar soltero Mejor Y yo voy a finir Esas cosas En cuanto En cuanto empiecen a salir Voy a estar pendientes De las niñas Vamos a estar Pendientes De que más viene Eso es Colección En serio Para amantes De la lucha libre Y para gente Que No hay otra cosa Mejor que la lucha libre Voy a ir para el estudio Y en celebración De poder hacer Mi contrato Con Master Paul En el legend De lucha libre Y mandamos hacer Una correa De De Volkswagen Studios Los campeones De los Figuras de acción De lucha libre Señores Esto Es bronca Con la señora Que estás divorciado No te vas a casar Porque te vas a casar Tanto En toda Quienes Toda esta mercancía Entonces Ay hijo De la moguayabas No Se sacaron un 10 Honestamente Se sacaron un 10 Con todo esto Es Es maravilloso En Grandes luchadores De antes De hoy Perdón Creo que No queda más que esperar Que esto salga al mercado Que se pueda adquirir Hacer la precompra Y esperar a que llegue Sí Gracias No durmieron Hasta el jueves Por la noche Para terminar La Phoenix Y había que tener Algo para mostrarle A ustedes Y te digo Que con el apoyo De todos los fanáticos Le podemos dar Lo que ellos quieren Creo que lo han logrado Creo que van a lograr Enloquecer a mucha gente Con todo esto Es una sorpresa Sorpresiva De alguna manera Se oye feo Pero Eso es Es una sorpresa Bastante Inesperada Algo muy bueno Y pues Vamos a estar Teniendo Desde que No me sale Yo lo quiero Ya estoy en el otro Hay que curarse Porque si no No va a haber plata Para comprarlo Y Es que hay que comprar Hay que hacer Una colección Padre De todo esto Híjole Ay Me siento De ahora Sin dudar De que Ya no voy a hacer Otras cosas Más que juntar Para comprar Esta colección No Va a ser Madre Madrísimo Va a quedar Muy bien Yo estoy Super No tengo Palabras Para expresar Como me siento Yo estoy Boco Por ver El producto Final Y por tener En mi colección Porque son Maravillosas Pues creo que Voy a tener que Estar lo mismo Esperar Y hacer Una nutrina Para poderlas Poner No no Pero es que Jugar con ellas Pero donde se van A guardar En una nutrina Donde nos Pueda tocar Ahí Bueno Muchísimas Gracias Un placer Amigos Vamos a poner Aquí abajo En la pantalla Los links Las redes sociales De ellos Para que ahora Si Estén pendientes Y puedan adquirir Estas grandiosas Figuras de acción Que está haciendo VoxFi Studios Así que Vamos a seguir Aquí en Expo Lucha 2019 No se vayan No se vayan No se vayan